Venga, ahora los coches. ¿Eh? Espera, espera, para, para, preparado. Ya. Venga. Venga, ahora los coches. André ya ha hecho, André ya ha hecho derecha e izquierda. Venga, hace eso, subiendo dos veces, subiendo encima del bolso. Venga. empieza, dos bolas primero con la derecha luego con la izquierda 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 que huevo el botecito Andrés suelo suelo, bote en el suelo y bote arriba en el suelo como tu veas, que te sale dos tambien dos intentos, si ya pues ya esta John ahora abajo bote y lo ha hecho arriba bote como bote desde arriba y lo ha hecho que te haga ¿Tú ya has acabado todo? ¿Por dónde hablas? Afuera. Es que yo me crié, yo estaba afuera. Eh, ahí, dos. Los que hemos terminado haciendo. Ahí. Los que habéis acabado, ahí. Si no habéis empezado, tenéis que hacer. Los que tenéis que hacer. Los que tenéis que hacer. Los que tenéis que hacer. Ah, ahora sí. Un saludo, ¿no? Que paso tres. ¡Gracias!